Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y se trata de la piloto Susie Wolf. Bueno, como ustedes sabrán, Susie Wolf, también conocida por su apellido de soltera como Susie Stoddard será piloto probadora del equipo Williams para el próximo año, o sea, para el año 2015 y así que asciende al puesto después de la salida del brasilero Felipe Nacer, quien se va a Sauber para el próximo año y bueno, todos sabemos que los dos pilotos del equipo Williams, los dos pilotos oficiales que son Valtteri Bottas y Felipe Massa ya están confirmados va a tener dos jornadas de test en los libres 1 del próximo año y bueno, y además ya está pensando en el desarrollo del auto del próximo año del equipo Williams así que le deseo mucha suerte a esta mujer como piloto probadora espero que tenga mucha suerte y espero que algún día sea piloto oficial de la de la Fórmula 1 porque me gustaría mucho que estuviera una mujer en la Fórmula 1 algún, alguna vez y bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TFCOYOTEF1 nos vemos, que estén todos bien chao, cami fuera es que cinco